Las obras que ha hecho la Alcaldía Mayor de Bogotá a nivel distrital para mí han sido muy fundamentales, he estado de acuerdo con todo, lo apruebo porque lo he vivido, recorro mucho la ciudad, en nuestra localidad también tenemos nuestros grupos de baile, tenemos muchas actividades, gracias a la oportunidad también que nos da y el apoyo que nos da la Alcaldía Menor en asocio con la Alcaldía Mayor. Estoy muy feliz, contenta de estar en estos espacios, en estas actividades con el señor alcalde, con la subdirección de Chapinero que nos han hecho muchas actividades y toda la comunidad estamos contentos participando en estos espacios, les agradecemos mucho todo lo que nos hacen, hacen por nosotros. He asistido a muchas actividades especialmente relacionadas con la persona mayor de Chapinero, de Bogotá en general y nos ha ido muy bien y en términos generales pues hemos asistido a eventos muy hermosos, muy bonitos, mirando los resultados de las actividades de estas personas encargadas de este sector.